cuántos perritos tiene tengo una docena tengo nueve gatos también nueve gatos y eso es igual rescatados iguales iguales todos y eso donde los hayas en las calles me los hayan cuatro en una caja me hay uno que iba caminando detrás de una pareja les pregunté si era la dueña me dijeron que no me la traje bastantes personas que tienen animalitos no los aprecia no saben lo que tienen no saben lo que están perdiendo es una gran amistad que tenemos con la humanidad de los animalitos no son especiales para nosotros bueno para mí son especiales porque ellos pueden salvar hasta la vida a uno según como uno los críe pero si los maltratamos no le damos de comer ni le damos agua que lo van a querer a usted también oye muchas gracias porque me regalan mi mamita también y también me regalan comida con mi perrito me regalan mis moneditos muchas gracias porque no son todas las personas así humanitarias son personas que ponen el camino de cada persona que yo por ahí está la tigresa esa es de esta de una pareja ahí les pregunto a la pareja yo y ustedes no me dijeron me la agarré también me las traje pero me costó dos mordidas me pegó cuenta y no tenía yo a jodido a cual perrito le llamaba terry de ahí lo crie chiquitillo de ahí vino el jodido y anduvo conmigo aquí pero él para pasar las calles a las calles a las calles y él se pasaba entonces viene él y se generó con un soldado lo vio quizás pero en qué paladán se lo llevaron porque ya no le encontré el perrito le he buscado y le gustaría no lo ha ido feliz navidad para todos las personas que leen el diario pues muchas felicitaciones la salud que dios me lo guarde que me lo bendiga y que esperemos verlo pues si permita el otro año